Hola mi raza, que tal como están todos ustedes? Permítanme cantarles este corrido más de mis composiciones, pueden compartirlo con sus amigos lleva por título, corrido del bronco y esto dice así Cuidadito con el bronco les quiere cortar las manos a todo aquel malviviente tengan cuidado paisanos si el gana la presidencia les dijo a los mexicanos cuatro lagartos hambrientos Andrés querían tragarlo su nombre traían en la lengua no podían masticarlo parecían el rey Herodes deseaban crucificarlo a todo México entero Andrés ya lo ha recorrido frontera de sur y norte Andrés fue bien recibido y en todos los municipios por el pueblo es muy querido se queda esto en la historia del bronco en este corrido lo que dijo en el debate para ver si ganaba el partido se dio cuenta que Morena cada día está más unido se detestaron de cerros pa' que no sigan mamando las batallas no dan leche y quieren seguir chingando políticos y expresidentes al pueblo se han ido acabando cuidadito con el bronco les quiere cortar las manos a todo aquel malviviente tengan cuidado paisanos si él gana la presidencia les dijo a los mexicanos a a a a a a a